mmmm, what up? Bienvenidos a otro vídeo Wopak y hoy vamos a estar hablando de cuándo y cómo hacer cambios con nuestra alimentación y qué cosas tener en cuenta para saber si es o no momento de hacerlos. Antes de entrar en detalles, irnos más al agujero de cómo hacer los cambios y qué hacer y toda la bola que viene junto con eso, vamos a bajar una cosa que es muy importante la tierra. El fitness es mucho más simple de lo que muchas veces nos hacemos en la cabeza. Para tener resultados y para seguir teniendo resultados y para seguir progresando dentro del fitness hay que tener algunas cosas muy simples, básicas, metidas en nuestro programa de entrenamiento, nuestro programa de alimentación y con eso es más que suficiente. Nuestro cuerpo no es una máquina lineal, no es como un auto que si no le damos una cosa o se rompe alguna cosa, básicamente todo lo demás deja de funcionar. Nuestro cuerpo es muy inteligente, es muy complejo, que es una máquina muy muy compleja, que si hacemos las cosas bases bien, vamos a tener resultados, sí o sí. Y después sobre eso podemos hacer modificaciones más específicas. Dicho eso, ¿cuándo es que tenemos que hacer cambios en nuestra dieta, en nuestra alimentación? Básicamente cuando dejamos de progresar. Cuando dejamos de bajar de peso. Pero antes de decir, ok, dejamos de bajar de peso, vamos a cambiar la comida, vamos a cambiar el entrenamiento, vamos a hacer todas estas cosas, antes tenemos que estar 100% seguros que venimos haciendo las cosas bien, que estuvimos comiendo como teníamos que comer, que estuvimos entrenando como tendríamos que haber estado entrenando, como dijimos que vamos a entrenar. Y recién ahí, siendo 100% honestos con nosotros mismos y decir, che, estaba metiendo bien las calorías, che, estaba entrenando como tenía que entrenar, ahí recién es momento de hacer un cambio. Otra cosa que es fundamental tener en cuenta es el seguimiento del progreso, como lo hacemos. Más que nada el pesaje. Los pesajes pueden variar muchísimo, más allá de si estemos o no perdiendo grasa, pueden variar por un montón de factores como la retención de líquido en el momento que nos pesamos, si fuimos o no al baño antes de pesarnos, si comimos mucho, si comimos muy tarde a la noche el día anterior, y un montón de cosas, el clima, la humedad, etcétera, un montón de cosas que pueden influir en eso. Por eso es muy importante que hagamos bien el seguimiento del progreso, más que nada con el peso. El ideal es pesarnos todos los días a la mañana ni bien nos levantamos después de ir al baño. Y una vez que tenemos todos los pesos de todos los días de la semana, de los 7 días de la semana, sumar todos esos pesos, dividirlo por 7 y eso nos da en promedio cuánto pesamos en la semana. Muchas veces pasa que nos pesamos una vez por semana y eso se puede hacer igualmente y eso es lo que nosotros hacemos con la gente que coachamos en el online fitness coaching, pero lo que hacemos también al mismo tiempo es pedirles una foto cada dos semanas que nos ayuda a guiarnos en cuanto al progreso que van teniendo físico. Si solo nos guiamos por el peso y no estamos haciendo un seguimiento del progreso físico que estamos teniendo y por ejemplo nos pesamos un lunes y nos pesamos al otro lunes pero en el fin de semana comimos un poco más o comimos a diferentes horarios o comimos algo diferente que nos hizo retener líquido, quizá nos pesamos, pesamos un kilo más o pesamos lo mismo, pero bajamos en grasa igualmente y empezamos a tomar decisiones que no son tan precisas. Por eso es importante idealmente hacer ese seguimiento tan más preciso del peso. Una vez que tenemos todo eso metido, estamos haciendo bien nuestro seguimiento, estamos haciendo bien las comidas, los entrenamientos y además vimos que dejamos de progresar, es decir, que dejamos de bajar de peso. Si estamos bajando menos de 250 gramos por semana o medio kilo aproximadamente, quiere decir que estamos dejando de progresar básicamente y ahí es momento de cambiar. Obviamente cuanto más avanzado en el cutting o en la periodo de finición estén, más difícil va a ser bajar. Al principio pueden bajar 2 kilos por semana, un kilo y medio, un kilo y después bajando eso. Ahí es momento de cambiar. ¿Qué tenemos que cambiar? El déficit calórico, es decir, aumentar el déficit calórico. O sea, como hablábamos en el video pasado, subir el entrenamiento o de fuerza, es decir, el volumen de fuerza o subir el entrenamiento aeróbico o bajar las calorías. Y eso es básicamente toda la ciencia que hay atrás del fitness de seguir progresando, de seguir mejorando. Es muy simple, el cuerpo es muy complejo y teniendo esas bases, teniendo la alimentación, el entrenamiento, el descanso metidos y sabiendo cómo hacer pequeñas modificaciones, vamos a seguir progresando. Muchas veces nos enfocamos en 10 gramos más de proteína o 10 gramos o tomar nuevos aminoácidos o qué suplementos o qué es. Y es mucho más simple de lo que parece. Son 10 años o 5 años o 15 años de hacer las cosas no 100% bien, pero sí 80% bien. Cosa que la mayoría de las personas no puede hacer, no puede lograr en el tiempo. Y eso no solo se traduce en el fitness en sí, sino obviamente a otros aspectos de la vida. Por eso es muy importante y me gustaría que lo intenten o lo empiecen a conseguir más si están recién empezando. Que la consistencia y lograr esa consistencia en el tiempo y aprender que no es como comprar un par de zapatillas al minuto lo tenemos ahí y ya tenemos la satisfacción acá. Es una inversión a largo plazo. Es confiar en el proceso. Es confiar que con el tiempo vamos a ver el progreso y que si en una semana, dos semanas o un mes o dos meses no vemos tantos cambios, no pasa nada porque es parte del proceso. Pero aprender a ser consistentes, aprender a tomar acción constantemente día tras día con pequeñas cosas, hacer ese 80% de las cosas bien, ni hablar si lo hacemos en 100, es lo que va a marcar la diferencia. Y es soportar un montón de cositas que van pasando a lo largo del camino, de presiones, de gente que quizá nos incita a hacer otras cosas o momentos que no tenemos ganas, no tenemos forma de hacerlo o tenemos que buscar la vuelta para resolverlo y hacer las cosas como dijimos que lo íbamos a hacer. Eso es lo que va a marcar la diferencia a largo plazo. Eso fue el video por hoy. Ojalá te haya servido, te haya gustado. Si te ofrecí, dale me gusta, suscríbete al canal de YouTube. Y otra cosa, si no probaste todavía, estamos ofreciendo 15 días gratis en nuestro programa de online fitness coaching, donde entrenamos gente, le armamos su programa de entrenamiento, su programa de alimentación personalizado, hacemos apoyo constante, seguimiento de progreso, cambiamos su entrenamiento, su alimentación cada dos semanas según el progreso que va teniendo y básicamente todo lo que vamos contando en YouTube y todas las cosas de cómo resolver tu plan de entrenamiento, de alimentación, qué comer, cuántas calorías, todo eso lo resolvemos en un solo programa. Estamos dando a ver estos 15 días gratis para que lo pruebes. También ver cómo la gente va reaccionando, qué le gusta, qué no le gusta, qué podemos mejorar. Así que si no lo probaste y te interesa probarlo, tenés el link abajo para empezar tus 15 días gratis. Eso fue todo por hoy, esto es Wopac, hasta la próxima.